Complejo de Lectra. Amor excesivo por el padre y sentimientos negativos por la madre. Ombligo, ovario. Afirmación emocional. Yo soy valiosa, me amo y disfruto de mí misma. Chakra Sacro 2. Flor de Bach relacionada. Centauri, Larch, Chicori, Heater. Complejo de Dipo. Amor excesivo por la madre. Desobediencia para llamar su atención. Compite con el padre. Ombligo, testículo. Afirmación emocional. Acepto a mi niño con amor y comprensión. Chakra Sacro 2. Flor de Bach relacionada. Centauri, Larch, Chicori, Heater. Apego. Anclaje. Aferrarse a una idea o creencia. Resistirse a la separación. Palma, Palma. Afirmación emocional. Te libero de mis pensamientos y te deseo la dicha. Estoy en paz porque lo di todo. Chakra Sacro 2. Flor de Bach relacionada. Rockwater, Pine, Crab, Apple. Fastidio. Disgusto por algún contratiempo. Pesadez. Astío. Por aburrimiento de escuchar, hacer o ver. Páncreas. Axila. Afirmación emocional. Yo sé que algo maravilloso me va a ocurrir hoy. Chakra, Plexo Solar 3. Flor de Bach relacionada. Olive, Horvín. Envidia. Inconforme que desea lo que otro tiene. Se molesta cuando otro triunfa. Páncreas. Corazón. Afirmación emocional. Doy de todo corazón y alegremente y agradezco el privilegio de poder hacerlo. Chakra Cardíaco 4. Flor de Bach relacionada. Holly, Willow. Abandono. Desamparo. Descuidar una cosa. Persona. Animal. Situación. Dejar creencias. Sentimientos. Relación sentimental. Páncreas. Vejiga. Afirmación emocional. Soy parte del plan universal. Soy importante y amado por la vida misma. Chakra raíz 1. Flor de Bach relacionada. Gorge, Rock Rose, Chenot Boots. Salte 2. Salte 1. Coloque. Cor millennial.